Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Hola a todos, bienvenidos a este video introductorio acerca de las estrategias de producto. Como parte de la mezcla de mercadeo, pensar en el producto es fundamental para poder construir un relacionamiento eficaz con el consumidor. Para comenzar a abordar el fenómeno del producto y todo lo que está asociado al producto, es necesario comprender que para los mercados de consumo y los mercados industriales tenemos diferentes categorías. Estas categorías de productos son fundamentales al momento de determinar cuál es el alcance de la estrategia de mercado que vamos a tener. Así pues, en los productos de consumo, usualmente hablamos de productos de conveniencia, de poco, digamos de un precio inferior y con niveles de involucramiento más pequeños. Luego productos de compras con un poco más de involucramiento y un precio superior. Y productos de especialidad, de no mucha afluencia en el consumo. Pero que son de gran importancia para las personas, pues tienen altos niveles de involucramiento. Además también tenemos los productos no buscados, que son aquellos que, como su nombre lo indica, no estamos buscando dentro de nuestros procesos usuales de consumo. Luego tenemos también productos industriales, que son los que las compañías les venden a otras compañías para hacerlos parte de sus procesos productivos. Ahí están las materias primas, las partes componentes que hacen parte de los elementos que las otras empresas producen, los materiales procesados, la maquinaria, equipo e instalaciones, que finalmente hacen parte y soportan el proceso productivo, y los insumos y otros servicios industriales que son supremamente importantes, si bien no tienen que hacer parte del proceso productivo, sí son muy importantes a la hora de desarrollar la actividad productiva y comercial de la empresa. En las decisiones sobre los productos y servicios, es muy importante tener presente al menos estos cinco criterios que se están presentando en esta diapositiva. El primero es la definición de los atributos del producto. Los atributos del producto no solo son las características, sino los beneficios que van a quedar asociadas a esas características al momento de la comercialización. Dado esto, podemos asignar una marca a ese producto. Pilas, que la asignación de marca no es solo darle un nombre al producto, sino generar una serie de valores con los cuales el consumidor pueda identificarse, y más adelante hablaremos un poco acerca de esa asignación de marca. También el empaque y el etiquetado son fundamentales, no solamente para el reconocimiento del producto y de la marca, sino también para la contención y protección del producto. Entonces, es fundamental tenerlos muy presentes a la hora de desarrollar una estrategia comercial. Y finalmente, los servicios de apoyo al producto. Con servicios de apoyo, me refiero no únicamente a la garantía, sino a servicios de instalación, servicios de entrega, servicios de mantenimiento, etc. Todo lo que podamos hacer ofreciéndole al cliente para aumentar ese valor del producto, el valor percibido del producto. Bueno, estas estrategias o estas decisiones las estoy tomando sobre un producto individual. Sin embargo, las compañías usualmente no trabajan con productos individuales, sino con portafolios de productos. La organización de ese portafolio de productos es probablemente la decisión más importante que debe tomar la empresa a la hora de comercializar cualquier tipo de producto o servicio. Usualmente, las empresas organizan sus productos en líneas. Una línea de producto es simplemente un conjunto de productos que tienen características similares y que me van a permitir a mí acceder a economías de escala, tanto en promoción como en manufactura, por tener ese tipo de características. El número de productos que se encuentra dentro de una línea de productos lo denominamos profundidad de la línea. Ahora bien, usualmente no trabajamos con una sola línea, sino con varias. El número de líneas que haya dentro del portafolio de productos será denominado la amplitud de la mezcla. Otro concepto muy importante es el de longitud de la mezcla. La longitud tendrá que ver no solamente con el número de líneas y la profundidad de esas líneas, sino con todos los productos y las diferentes variaciones de cada uno de esos productos dentro de la mezcla. Esto nos termina generando un concepto que es estratégico y muy importante y es la consistencia de la mezcla. La consistencia de la mezcla va a ser la relación que existe entre las diferentes líneas y entre los diferentes productos que hacen parte de esas líneas. Es decir, es la manera como se genera una cohesión y una coherencia entre las diferentes líneas de productos que maneja una empresa. Esto con el fin de posicionarse más fácilmente. Ahora bien, no siempre las mezclas tienen que ser consistentes. Muchas veces una empresa para diversificar va a buscar mayores o menores niveles de consistencia como lo podemos observar en esta diapositiva. Ocurre entonces que con respecto al portafolio de productos no solo es importante la organización que tenemos, sino cómo esa organización va a variar en el tiempo. Por ejemplo, yo podría extender o rellenar una línea con nuevos productos, como en el caso de la línea 1 con el producto X. También podría añadir más versiones a cada producto, como en la línea 2 con el producto E y la variación E1. Podría adicionar nuevas líneas de productos como la línea 5 con los productos X, Y y Z o podría, como lo decíamos hace un momento, buscar mayor o menor consistencia para acaparar más mercados posicionándome como un líder en un tipo de productos o desarrollando líneas que no estén tan consistentemente relacionadas con las demás líneas para diversificar en los diferentes mercados en los que puedo participar. Ahora bien, todo esto aplica para los productos como tal. Incluso muchos de estos conceptos puedo hacerlos de manera análoga cuando estoy organizando mis servicios también. Pero los servicios tienen ciertas características que los hacen un tanto diferentes a los productos. Estas características básicas son la intangibilidad, la variabilidad, la inseparabilidad y la caducidad. Cuando pensamos en servicios, usualmente pensamos en la intangibilidad de los mismos y creo que muy posiblemente es lo primero que se nos viene a la cabeza al comparar un producto con un servicio. El producto es algo tangible, un bien tangible. El servicio no, es un desempeño humano. Y al ser un desempeño humano, también es muy variable. Eso significa que la calidad de ese producto no siempre podrá ser 100% estandarizada. Y eso va a hacer que cada servicio, al momento de ser desarrollado, es decir, al momento de que se ejecuta ese desempeño intangible, pues va a tener cierto nivel de variabilidad con el que yo voy a tener que trabajar a la hora de desarrollar la estrategia para el consumidor. Ahora que los productos y los servicios y su organización están claros, es necesario comprender que un producto sin una marca deja de tener el efecto que podría tener sobre la población, ¿cierto? Que podría tener sobre el público objetivo. Es por esto que las empresas se enfocan en desarrollar este activo intangible para la empresa que termina siendo absolutamente valioso. La marca se mide a través del valor de marca. El valor de marca, digamos, es una traducción de un concepto muy importante en inglés que se ha venido desarrollando durante los últimos 20 años, que es el brand equity, que es el valor monetario que puede tener una marca dentro de los estados financieros de una empresa. Para poder desarrollar ese valor de marca, yo necesito comenzar primero definiendo cuál es el posicionamiento de marca que quiero tener. Cuáles son los atributos, beneficios, creencias y valores a los que yo voy a asociar para poder desarrollar una marca que se relacione con el consumidor. Recordemos aquí que las personas buscan relacionamiento más que transacciones y es precisamente estos atributos, beneficios, creencias y valores los que van a convertir o a humanizar esa marca de tal forma que el relacionamiento se pueda llevar a cabo. Luego vamos a seleccionar un nombre de marca para podérselo asignar y luego de esa selección será muy importante protegerlo a través de derechos de autor, a través de marcas registradas y diversas metodologías legales que hay para proteger el nombre de marca. Luego comenzaremos entonces con determinar el patrocinio de la marca donde determinaremos si va a ser una marca fabricante, perdón, una marca privada, una marca bajo licencia o una marca conjunta y terminaremos desarrollando la marca a través de diferentes estrategias como la extensión de línea, la extensión de marca, las multimarcas o nuevas marcas que yo pueda poner en el mercado. Espero que este video haya sido suficientemente aclaratorio y nos vemos en una próxima oportunidad.